¿Qué tal vecinos? Bienvenidos sean a este canal vecino político, pues de Estapan Cloaca en Aguascalientes, esta senadora panista evidenció al Marco Cortés y a la candidata gobernadora realizando un desfalco a los ciudadanos hidrocálidos. Vamos al intro y empezamos con esta información. Pues esta ex senadora del PAN afirma que el líder panista Marco Cortés y la aspirante a gobernadora Teresa Jiménez están metidos ilegalmente en negocio de luminarias en Aguascalientes y pide a la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera que intervengan. Pues denunció en el Senado las irregularidades cometidas de este acto de corrupción por parte de estos panistas. A ver si con esta información los hidrocálidos deciden dar su voto a estos panistas para que los gobiernen. Vamos a escuchar a esta senadora Marta Márquez. Una luminaria ilumina el camino de la gente, pero en Aguascalientes ilumina la corrupción de Teresa Jiménez. El panismo a nivel nacional y en Aguascalientes ha reventado los bolsillos a costa del endeudamiento de las familias hidrocálidas. La administración de Teresa Jiménez permitió la compra de luminarias a sobreprecio. ¿Qué quiere decir esto? Les explico. Imagínense senadoras y senadores que compran una casa. Se las venden a ocho veces mayor a su costo y mediante un crédito que terminarán de pagar 30 años después. No sólo es excesivo el costo de la vivienda, sino que aumentarán los intereses que generará durante estos años. Y además, escuchen bien, esa casa corre peligro de derrumbarse cuando terminen de pagarla porque está mal hecha. Así el nivel de corrupción generado. Con lo que se pagan estas luminarias y paneles, se dejará de recolectar basura. Habrá más baches en Aguascalientes y no va a mejorar el servicio del agua. No habrá obra pública. Eso pasó con las luminarias y paneles. La administración municipal, encabezada por Teresa Jiménez, permitió adquirirlas a un costo mayor. Se tienen denuncias formuladas contra esas adquisiciones por un daño al erario público del estado de Aguascalientes, que se estima en más de 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos le endeudó Teresa Jiménez al municipio de Aguascalientes y no lo vamos a permitir. Para que dimensionen, esto es la mitad de lo que tenía el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender a pacientes con cáncer. Esto es mil veces más de lo que está valuada esa famosa Casa Gris, por la que tanto se han desgarrado las vestiduras en atacar. Hay que hablar fuerte y claro de la corrupción, pero no sólo de la que conviene. Hay que hablar también de la que hay en Aguascalientes, solapada por la Dirigencia Nacional del PAN. Circula un spot del PAN en donde el dirigente señala, pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos. Defendemos a un México con energías limpias, renovables y menos costosas. Hablan de energías limpias porque es obvio, está claro que Marco Cortés está metido en el negocio de luminarias y paneles fotovoltaicos. Las ganancias que se tienen por esos conceptos serán cobrados en distintos momentos. Algunas ya las cobraron y otras están a nueve años y otras a treinta años. En una de las empresas beneficiadas aparece como socia Jovita Morín, titular de la Comisión de Justicia del CEN del PAN y persona cercana a Marco Cortés, quien ha intentado deslindarse del tema, argumentando que fue a un corredor público para pedir que la sacaran de la asociación que ganó miles de millones en Aguascalientes con su cochina corrupción. Qué raro se me hace de esta abogada. ¿Por qué no va ante un notario público? ¿Por qué fue a un corredor público? Porque es corrupta. Hablemos de la corrupción, sí, de las compras a sobreprecio, del conflicto de intereses del CEN de Acción Nacional, de la deuda multimillonaria. Mientras las mujeres en Aguascalientes día con día se levantan a trabajar en comercios, en oficinas o desde su casa, Teresa Jiménez se levanta con millones de pesos todos los días en su bolsillo. Corruptas como Tere Jiménez, no queremos. Muchas mujeres hemos luchado con trayectoria, con mucho esfuerzo, sufriendo violencia política y no queremos que una mujer como Tere Jiménez manche la buena política de Aguascalientes. Presento un exhorto a los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, a Jorge Humberto Mora, titular de la Unidad de Anticorrupción, a David Rogelio Colmenares, Auditor Superior de la Federación, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a Pablo Gómez Álvarez, para esclarecer a la brevedad posible los hechos denunciados relativos al ejercicio de recursos públicos en el municipio de Aguascalientes, relacionados con la compra de luminarias y paneles fotovoltaicos. Pues ya escuchamos a esta senadora acusando a Teresa Jiménez y a Marco Cortés de compra a sobreprecio de luminarias en el municipio de Aguascalientes, causando un daño al municipio estimado por 20 mil millones de pesos. Sin embargo, también le propuso a Marco Cortés que firmaran un contrato igualitario al que realizaron con el municipio de Aguascalientes para ver si realmente iba a traer un beneficio tanto a los ciudadanos hidrocálidos como al mismo Marco Cortés en sus propiedades. Vamos a ver la propuesta que le hizo esta senadora al panista. Bajo protesta, ¿quién de ustedes senadores firmaría este contrato? Y los reto a que vengan aquí a firmarlo. Imagínense, bajo protesta a decir verdad, me comprometo a firmar en el mes de abril de 2022. Que venga Marco Cortés a firmar esto. Ante notario público, un contrato en el mismo modelo de negocios que tiene la asociación público-privada con el municipio de Aguascalientes y la empresa Next Energy, cuyo objeto sea que el proveedor de energía, que sea mi proveedor de energía para todas las propiedades que tengo y las registradas a mi nombre y las de sus prestanombres en un plazo de 30 años. ¿Quién hace eso, señoras y señores? Pero sí se lo hicieron a las familias de Aguascalientes, al ayuntamiento de Aguascalientes. Gracias, senadora. Gracias, presidenta. Concluyo. Los reto a que endeuden sus propios bolsillos. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que ningún político se endeuda a lo tonto? Pues sí lo hicieron en el municipio de Aguascalientes. Gracias. Si creen asqueroso limpiarse la nariz, déjenme les digo que es más asquerosa la corrupción que generaron estos en Aguascalientes. Se turna a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Pues Marco Cortés sigue pues apoyando a estos candidatos a gobernaturas en los seis estados que que van a pelear por las elecciones en este dos mil veintidós y en sus redes sociales apoya a Tere Jiménez, donde señaló que llegó la hora de cerrar filas de trabajar unidos en la misma dirección para que con una fuerza imparable, unidos y con el esfuerzo de todos, logremos el triunfo en Aguascalientes. Felicidades amiga Tere Jiménez por encabezar la candidatura del estado. Y aquí las imágenes donde muestra a Tere Jiménez y el evento que tuvieron los panistas para cerrar filas rumbo a estas elecciones. También señaló que hoy estamos unidos, construyendo y trabajando juntos en un mismo proyecto, Aguascalientes. Les dejo el link para que vean el video de la farsa y las mentiras que que nada más ellos mismos son los que se creen porque ya los ciudadanos y esperemos que los ciudadanos de Aguascalientes ya estén enterándose de esta situación para ver si realmente van a votar por estos personajes. Pues esta senadora recordemos que ha sido una una panista que hace apenas unos meses se salió de las filas de este partido para integrarse a la bancada petista. Después de señalar de que no iba con los ideales que ella representa ya que el pan a través de este líder Marco Cortés ha perdido sus valores. Por eso es que se salió de las filas del pan. Y pues ya al hacer esta denuncia pues deja muy en claro que los panistas siguen siendo corruptos y no pretenden gobernar en favor del de los ciudadanos de ese estado. Y vamos a ver qué es lo que resulta de esta investigación que pues se supone que ya se turnó a la UIF, a la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que puedan realizar las investigaciones correspondientes a ver si efectivamente están cayendo en actos de corrupción que están afectando a los al estado de Aguascalientes. Pues vecinos esta es la nota que tenemos para ustedes hasta este momento. Espero les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal. Denle like al vídeo. Si fue de su agrado compártanlo con sus amigos y hagamos crecer esta comunidad. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto vecinos.